¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase ¿Cuánto me dé cuenta? Para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños, pero se haré equivocado. Porque yo de ser tu dueño, porque yo de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo, ya te adoré, olvidarte no puedo. Y el aplauso bonito. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que estás cumpliendo años. Que de mi parte nada en la vida te faltará. Que el octubre feliz o infeliz, somos todos en esta unión. ¿Cómo dice? ¡Hola, feliz, muy feliz! ¡Movente! ¡Somos todos en esta unión! Tus amistades sigamos aquí, para compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Y ese aplauso es un poquito para ella. Bueno, Kelly, con mucho cariño, de parte de ese personaje de tu novio Raúl. Mi besito. Vaya, mi besito. Eso, te lindo. Bueno, antes de seguir con canciones, la fotografía. Buscamos un rengo cerca del cielo. Si nos pegan, nos ponemos un rengo cerca del cielo. Y ahí, juntitos de los dos, la herida de Dios será lo que es mi amor. Si nos dejan, te digo en manos, corazón, y de ahí nos lo ponemos, porque el trazo me pertenece un besito romántico. Si nos dejan, buscamos un rengo cerca del cielo. Si nos dejan, si nos dejan, nos ponemos un rengo cerca del cielo. Y ahí, juntitos de los dos, la herida de Dios será lo que es mi amor. Y si nos dejan, te llevo una mano de corazón Y ayer nos vamos, y nos dejan Y ayer nos vamos, y nos dejan Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir su corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumenta el calor con su vacío Y en el otro fin, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el verano aumenta el calor con mi vacío Y en el verano aumenta el calor con mi vacío Y en el otro fin, cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón una tarea, nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, tú quitas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, y haces que a diario él quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, y que me haces soñar cada vez que me ves, y me haces a temblar, que me intimida cada vez que me acaricien tú y nadie más, quizás desfase todos mis deseos en cuestión de piel, y así sentirme orgulloso simplemente, si juntos los ve caminando de la mano, tú eres su razón de ser. muero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus dulces caricias, por tus dulces caricias, eres tú mi alegría, pido que no me falles, que nunca te amantes, que nunca te olvides, que soy yo que te amo, que soy yo que te espera, que soy yo que te espera, que soy yo que te llora, que soy yo que te amana, quien me admira, bueno que soy yo que te madre, De verdad se ve muy bonito para ustedes, si señores Bueno, continuamos con esta expansión en Tiamón Mi talismón Y sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti, ¿por qué? Y sabes, yo pensé que no ha sido así Olvidar tu forma para ti Te siempre vas sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Y mi pequeño terzo mal Y yo recuerdo esta calicia Que me basta la mañana En los momentos más difíciles Y se puede ser paz En los momentos más difíciles Y se puede ser paz Y se puede ser paz Cuando quédate a estar contigo Ven y calma hasta tu ciudad Venga y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el malo a mí Vuelve a quien me está contigo Y gritar más la ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vida ¿Sabes? Seguimos con un bonito bellaño para ti Te falta el mariachi, Kelly Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes? 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 El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no emparezcan, quiere bailar pero no los dejan Fuera de las aguas, el marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay bebida ¡Vamos a los marachilocos! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, eso estoy alivinando Quiero ser la planta y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Bueno y seguimos con el siguiente zapateo mexicano Nos van acompañando las palmas, vuelven y van las palmitas ¡Vamos y desval, val, 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 val! Les estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco ¡Eso y el aplauso bonito para él también! ¡Claro que sí! Y el aplauso para el mariachi también. ¡Claro que sí! Y el peli, nada más que para ti, feliz campeón, un bonito detalle, de parte del mariachi, de parte del mariachi, de parte del Raúl, para ti con mucho cariño. Antes de irnos, una última canción con mucho cariño para ustedes. La disfrutan, la aplauden y la bailan. De parte del mariachi también. No puedo ir a la luz porque va sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad se oyen las bonitas Te felicitamos en este país Te voy a poner a la luz de la noche y viva la alegría Le damos un abrazo, le damos un abrazo Por el mar que la noche sea para ti y para vosotros Así nadie quiere, por el que así nadie quiere Vamos a estar con botellas, a ver qué es lo que nos pasa y viva Yeah Eso, 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 eso Palma, 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 palma Chacarón, chacarón Aprendan la luz, ya queremos luz y queremos verte Sigo muy feliz, tengo muy feliz con mi corazón Ya también me voy a tener flores de las que más bonitas Vamos a estar con una casa por las noches y viva Le damos un abrazo, le damos un abrazo Por el mar que la noche sea para ti y para nosotros Si tú le damos un abrazo, si nadie quiere Lilia, si nadie quiere Lilia, si nadie quiere Tu vas a ratteo, a ver qué no te los vas a invitar ¡Arribia, verdad! Hola, amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil. Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Juvenil Primera Clase. Te invita a disfrutar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Juvenil Primera Clase. Te invita a disfrutar.